¡Ya te fuiste! Trazos de tela, hilos de colores Creatividad en unas manos indígenas Que dan vida a la Muñeca María La escuela primaria Licenciado Adolfo López Mateo Contrón Roberto Pino Presente en este destino cívico Celebrando 50 años de fundación Y vendiendo justo homenaje A la mujer indígena mexicana La artesanía nos da identidad Representa raíces, tradiciones Y costumbres de nuestro pueblo La producción de la Muñeca María Genera empleos a nuestra comunidad indígena Y es símbolo de nuestra militaridad López Mateo presenta ¡Ya te fuiste! ¡Ya te fuiste! ¡Ya vete! Es increíble ¡Bieniban! Es increíble ¡Bieniban! ¡ inexistente! ¡In cortisol! Contrónio traduce ¡Coincieux! Contrónio traduce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!